Concluye el curso 2010-2011 de Mayores en Forma. Vamos a contarles en qué consiste esta actividad de los mayores de nuestra ciudad. Silvia, cuéntanos un poquito. Hombre, pues es una actividad que se realiza durante toda la temporada, ahora acaba, pero recorre todos los factores que a los mayores les vienen bien, como a todos nosotros también, por ser más jóvenes nos libramos, pero hacen actividad física, están en contacto con otras personas que tienen sus mismos intereses, se divierten, yo creo que se divierten, es una parte de ocio, una parte de salud, es una parte de entretenimiento, de salir de casa, de relacionarse con otras personas y yo creo que de superarse a sí mismo, porque también es decir, bueno, soy capaz de hacer estas cosas, pero nos lo puede explicar mejor Monse, que es una de las profesoras que ha hecho posible que el grupo que está aquí hoy haga un espectáculo maravilloso. Bueno, pues cuéntanos Monse, ¿qué tal se te da llevar a cabo toda esa coreografía que montas en los espectáculos y a diario? Bueno, no es solamente montar coreografía, ellos dan clase durante todo el curso, unos vienen tres días a la semana, otros vienen dos días a la semana y durante dos meses y medio preparamos a un grupo de personas para que salga la clausura del año 2011. Y una envidia por parte de la gente que somos menos mayores, ¿no? Sí, pero esta gente es muy trabajadora, se hacen de todo tipo de trabajo, tanto actividad física como salidas al parque, al aire libre, es una actividad muy completa y además va complementario con la natación. Bueno, si vamos a preguntar a la gente que está participando en estos cursos o talleres, mayores en forma. Cuéntanos, ¿cuánto llevas participando en estos talleres? Yo es el primer año que he empezado, pero Monse lleva muchísimos años y nosotros estamos muy contentas, muy contentas. Me motiva el tener contacto con más gente y que todos somos una piña cuando tenemos algún problema, cuando estamos más bajos nos animamos, o sea, todo estupendo. Además de actividad física, es también en relación con la gente, con los vecinos, con los amigos. Con los amigos que nos llevamos todos estupendamente, nos echamos un cable y bueno, Monse es algo, vamos, muy recta, muy recta, nos da mucha caña, pero la apreciamos mucho porque si no, no haríamos nada, eso también lo digo, pero nos da. Además se nota que estáis sanas y guapas, en forma. Bueno, eso ha sido el este que nos hemos dado un poco de un té, un poco de maquillaje y punto, claro. Pero vamos, fenomenal, nos llevamos todas muy bien y ya está, nos sacamos las faltas cuando queremos y punto. Muchas señoras guapas y muchos señores guapos, ¿no? De guapos no tengo llena, pero vaya, pues esto que llevo ya muchos años aquí en el conjunto de gimnasio, llevo 19 años y todos los años hacemos estas cosas con mi señora que está aquí y en fin, que va muy bien, otra cosa no puedo decir. Dice que no está guapo, yo creo que sí que está guapo, ¿no? Ahora no, pero sí muy guapo, ¿eh? Y además de en forma, también reivindicaciones, ¿qué decíais de las bicicletas o...? La bicicleta, pues que quiero yo ver al alcalde para decirle que yo, como soy muy grande, más bien pequeña, ¿no?, que no llego y no puedo hacer el ejercicio, que me la ponga un poco más chica. Usted sabe el trabajo que me cuesta. Luego duele el pompis. Dale que te pego, dale que te pego. ¿O no? No, o sea, una bicicleta pequeñita para la señora, hay otra medianita también para mí. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es su opinión? Muy buena, muy buena. Hemos estado muy bien todos, los tres grupos, y nada más, hasta el año que viene, que volvamos otra vez.